será en las rondas preliminares se jugará al mejor del proceso de ocho en siete iguales se jugará un tiebreak de siete puntos y los partidos serán de lunes a viernes a partir de las seis de la tarde todavía estamos están a tiempo de inscribirse se puede inscribir antes de ir se puede pasar por donde mí yo lo inscribo y la programación se mandará día a día por el grupo de whatsapp que tenemos ya formada que brochó entrada a la red y demás hierbas aromáticas con el objetivo de ganar un set algo que es bastante complicado cuando uno se enfrenta con jugadores de la talla de lo que tenemos aquí presentes espero que en esta jornada en esta edición del torneo cada uno disfrute a plenitud es el objetivo principal y que prime el compañerismo que se siga desarrollando ese deporte que tanto amamos y disfrutamos en estas canchas esperamos que para el próximo año se haga ya realidad lo que en ocasiones anteriores hemos tratado de que se logre y es que las canchas del centro olímpico sean remozadas así que vamos a esperar que nuestras autoridades y nuestro gobierno aporte lo que es prudente y necesario para que eso ocurra les deseo a cada uno de ustedes la mejor de las suertes y que gane el mejor en cada categoría muy buenas noches muchas gracias y que dios los bendiga